Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en esta noche de miércoles, después de esta pausa publicitaria continuamos con la programación de Comarcal Televisión, continuamos en el vértice. Juan Jodar, presidente de CECLOR, que ha sido protagonista en este primer apartado y con el que sobre todo nos hemos centrado en esa recuperación, rehabilitación del casco histórico de la ciudad, de la comunidad autónoma de la región de Murcia que hace bien poquito daba esa prioridad, ese plan director, esas 58 medidas que tienen que hacer que el corazón de la ciudad de Lorca vuelva a latir con más fuerza que nunca. Será uno de los asuntos que vamos a analizar con los habituales contertulios que ya los tenemos aquí esta noche en este plató de Comarcal Televisión y con el que vamos a analizar por supuesto en primer lugar cuál es la situación del casco histórico de la ciudad. José María García Bahillo, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, encantado, con una noche primaveral que ahora los políticos dicen que tiene la culpa de todos los males que están sucediendo en España, en España y en el mundo entero, que este adelanto de las temperaturas está estropeando todo, pero nosotros encantados. El placer es nuestro y esperemos que estas buenas temperaturas se mantengan también para Semana Santa, que luego estamos todos pendientes de las partes meteorológicas y esperemos que se sigan manteniendo. Manuel Soler, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues yo me encuentro bien y encantado de estar una vez más en el Vértice y muchas gracias por contar conmigo en esta noche. El placer es nuestro, Manuel Soler, con el que también vamos a analizar, por ejemplo, esas listas electorales de cara a las elecciones del 28M que ya ha dado a conocer el Partido Socialista y hablaremos en clave política al final de esta edición del Vértice. Y, por supuesto, también nos acompaña esta noche para completar a los contertulios David Torres de la Cázar, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros una noche más para ver qué nos depara la tertulia de hoy. ¿Qué tal por las tierras italianas, no? Palermo, Palermo. ¿Qué tal? ¿Ha ido bien la exposición y todo? La verdad es que muy bien, sí. La verdad es que, bueno, la presentación en el Palacio Real es muy bien, la recepción por parte de los técnicos de UNESCO que estaban presentes y la delegada de UNESCO para Italia también muy bien. Y, nada, bueno, presentamos en este caso la Semana Santa de Lorca y su bordado y, además, tuvimos la oportunidad de hablar del tema del patrimonio de la humanidad, de la declaración del bordado lorquino como tal. Y, bueno, la verdad es que nos trajimos bastante información y bastantes teléfonos y contactos interesantes. Para eso se viaja y para eso se intenta, pues, hacer Lorca grande y para eso, bueno, además de dar a conocer la ciudad de Lorca, la Semana Santa, la majestuosidad que tienen los desfiles bíblicos pasionales, pues también, pues para hacer ese tipo de contactos que luego a la postre seguro que va a ser muy, pero que muy rentable para el municipio. ¿Es rentable el que la comunidad autónoma de la región de Murcia haya declarado proyecto estratégico regional, la recuperación y rehabilitación del casco histórico de la ciudad? José María García ha indicado Juan Jodar, hace unos minutos lo hemos tenido aquí, y ha dicho que ha habido tres proyectos en la región de Murcia que se han catalogado bajo esta denominación. Uno es la General Electric de Cartagena, el otro es el aeropuerto de Corvera y este es el tercero. Para darle un poco de enjuntia, para decir, para que veáis la realidad y la importancia que tiene este asunto. Ya sí, o todavía estamos ahí que esto es mucho negrita, mucho subrayado y mucho titular, pero luego rascas y hay poquita cosa. Hombre, es el segundo anuncio de lo mismo. Ya esto se anunció hace un par de meses o no, no, algún mes más. Fue después del verano, recuerdo que había buena temperatura en el convento de Las Claras y allí es donde se anunció ya esta entrada en el plan estratégico de la región de Murcia. Desde luego, una muy buena noticia. La comunidad dice que va a aportar un dinero para todo lo que es regeneración del casco histórico, pero también dijo que ese dinero es complementario a las ayudas que vienen de Bruselas. Vamos a ver cuánto dan. Parece ser que han previsto que sea unos treinta y tantos millones lo que aporte la administración regional, pero falta que vengan los trescientos que tienen que venir de la comunidad europea. Desde luego, cuando vengan, pues estupendo y que se haya considerado algo estratégico para la región, pues siempre bienvenido. Creo que ya hacía falta. Ahora esperamos todos que se haga bien, porque este proyecto lleva ya tantísimo hablado y tantísimo debatido dentro de las organizaciones empresariales de vecinos, de todo. Se han hecho ya catorce o quince estudios de toda esta zona y ahora vamos a ver si damos con la tecla y realmente se hace una regeneración en condiciones. Reacciones, por ejemplo, por parte del alcalde de la ciudad, José Mateos, que también hace unos días indicaba que sí, que le parece bien, que es una buena noticia, pero que también se quieren ver ya partidas presupuestarias reales para este tema, porque ahora mismo para el año 2023, tan solo hay trescientos mil euros reflejados de cara a lo que es la recuperación del casco histórico de la ciudad. Manuel Soler, anuncio, buenas noticias, pero luego esos treinta y un millones se tienen que empezar a ver ya reflejados en los presupuestos. Bueno, yo pienso que el casco histórico lo que necesita es más hechos, más realidades y menos titulares de prensa. Yo recuerdo que en el año 2019 ya se declaraba por parte de la comunidad autónoma, que sería una actuación preferente por parte del Gobierno regional, el casco histórico de Lorca, las actuaciones que se tuvieran que hacer. Y bueno, estamos en el 2023 y esto viene desde el 2019, que ya tenía mucho interés y que ya iba a ser una actuación preferente. A mí me mosquea un poco por lo que acabas de decir, que en los presupuestos solo está contemplado trescientos mil euros. Y claro, una cosa son palabras y otra cosa son hechos acompañados, por supuesto, de las cantidades económicas necesarias. Y yo creo que eso es lo que ya necesitamos en nuestro casco histórico, que se dé comienzo a esas actuaciones con suficientes partidas presupuestarias. Se están dando algunos pasos, claro está, pero faltan más hechos y menos titulares de prensa. Eso es lo que yo creo en relación al casco histérico y que de verdad a la comunidad autónoma arrime el hombro, porque esto tiene que ser un proyecto que tiene que venir dinero, financiación europea, tiene que venir cofinanciación del Gobierno de España, comunidad autónoma y bueno, pues algo tendrá que arrimar el hombro también en el Ayuntamiento, aunque esté en una situación más débil económicamente, quiero decir, en volumen, en cuanto a volumen se refiere. Pero yo creo que lo que hace falta ya es que se pongan en marcha actuaciones y que no nos cuenten tantas cosas que luego no se ejecuta. Datos, cifras, 31 millones de euros, un valor inducido que superaría los 168 millones de euros, es decir, se rondaría los 200 millones de euros y hasta 1.600 nuevos puestos de trabajo. Estimaciones, se proyecta más de 800 viviendas rehabilitadas, al menos 17 edificios históricos rehabilitados y la ampliación del parque hotelero en 130 plazas. David Orredo Alcázar. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que destacar es que, por lo menos, ya está en la agenda gubernamental. O sea, cuando hablamos de gobierno, existen dos tipos de agendas, la agenda sistémica y la agenda gubernamental. Esto ya ha entrado en la agenda gubernamental, que ya es un paso de gigante. O sea, la diferencia es, sí, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, es una cosa que hay en mente, eso como decir, tenemos que ampliar la casa, hay que pintar el salón, son de esas cosas que están ahí, las dicen, las dicen, las dicen, como un mantra todos los años y nunca lo hacen. Pero llega un momento en que ya toma la decisión que empieza a pedir los presupuestos, a llamar al pintor, te toma las mediciones, puedo pagarlo, no puedo pagarlo y al final lo hace. Pues esto pasa lo mismo. Ya por fin hay un proyecto, hay un plan para el casco histórico y ya, pues nos gustará más o nos gustará menos, puede ser más o menos completo, yo pienso que podría estar más completo, pero es una opinión muy personal, pero ya hay un ojo de ruta, ya se sabe qué se quiere hacer o cuáles son las líneas maestras que van a mover la recuperación del casco histórico. Yo quiero destacar también alguna cosa. En el año 64 se declara el conjunto histórico-artístico de Lorca y es el primero de toda la región de Murcia que se declara. Si el Estado, que entonces era quien declaraba aquello a nivel regional, que luego la administración local autonómica pues siempre puede tener preferencias por ciudades y tal, pero el Estado es mucho más aséptico para estas cosas, si eligió Lorca era porque el casco histórico de Lorca era precisamente el más valioso de la región. Y la realidad es que las actuaciones que se han hecho desde entonces, tanto por el Estado como por la comunidad autónoma, en el casco histórico como tal, son bastante deficientes a mi juicio. También quiero destacar otra cosa y es que hablamos mucho de casco histórico cuando realmente lo que hay que rehabilitar es el centro histórico, no el casco histórico. Me explico. En la región de Murcia, en la Universidad de Murcia, tenemos una de las mayores especialistas en centros históricos de toda Europa. Y resulta que lo dice bien claro, que no es un casco histórico sino un centro histórico. ¿Cuál es la gran diferencia? El centro histórico es el conjunto. El casco histórico es la visión turística de ese centro histórico. Y lógicamente está claro que esto tiene que tener una vocación que luego tenga, permítame la expresión, cierta vocación de explotación turística, pero no tiene que ser el objeto final. El objeto final es recuperar el centro histórico, recuperar su vida, hacer que los Lorquinos vuelvan a vivir en el centro histórico y volver a hacer que ese sea el corazón real de la ciudad. Decía, ya tenemos una hoja de ruta. Es verdad que hace falta una financiación importantísima porque el centro histórico de Lorca no es moco de pavo, tiene muchísima extensión. Pero también hay que destacar otra cosa y es que muchas veces cuando hablamos de centro histórico se nos olvida que Lorca tiene, o sea, el centro histórico de Lorca está dividido en dos sectores, el sector 2 y el sector 1. Digamos que la colegiata sería un poco la línea que divide entre el 2 y el 1. El 2 está mal, pero sí que tiene población importante, tiene administración, tiene edificios recuperados, históricos y modernos, tiene ciertos servicios, no todos los que debiera porque tampoco hay población para ello, pero sí es verdad que luego el sector 1, que es el que corresponde a los barrios de San Pedro, San Juan y Santa María, pues ya ha recuperado, por ejemplo, sus dos grandes hitos como son San Pedro y Santa María y San Juan parece ser que va camino con el 1,5% cultural, pero lo que es población, hay poquita población y mucha infravivienda. Entonces, está claro que yo habitualmente, claro, desde mi posición como director del Ciufron, veo muchas veces a señoras mayores que viven en aquella zona y vienen con su compra en el taxi. ¿Por qué? Porque no pueden hacer la compra en el entorno. Yo entiendo que no puede haber un supermercado o una tienda de ultramarinos tradicional si no hay población, es lógico, pero claro, también hay que fomentar la instalación de ese tipo de comercio para que sea posible hacer la vida. Yo vivo en la Plaza de España y yo no puedo comprar el pan en el entorno de mi casa. Tengo que trasladarme 400 metros para poder comprar el pan, que yo no tengo problema, pero yo no tengo la edad que tienen otras personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que está claro es, voy a hacer mía unas palabras que no son mías, que son de Ricos Caldón, que entonces era director general de Bellas Artes, de Bienes Culturales, hoy secretario general de la Consejería de Fomento, en el que decía que no se podía llevar una política de hitos. O sea, no podemos recuperar solo los edificios históricos, no podemos solo recuperar edificios administrativos, sino que o vemos el conjunto del centro histórico de Lorca como un todo o no llegaremos a ningún sitio. Y yo sí he visto en el documento que se ha redactado que deja fuera incluso algunos hitos históricos, algunos edificios que son emblema de ciertas zonas del centro histórico de Lorca. Con lo cual, vuelvo a decir, como base me parece estupendo, creo que ya estamos en el camino, creo que ha llegado el momento, no digo para mañana, pero sí creo que a medio plazo podemos empezar a ver que el centro histórico de Lorca va a empezar a recuperarse y lógicamente yo lo tengo clarísimo. Lorca creció del castillo hacia abajo y el centro histórico de Lorca se recupera del castillo hacia abajo, no de abajo hacia el castillo. Estamos hablando de un proyecto a 2030, esa inversión de 31 millones de euros de la comunidad autónoma de la región de Murcia a 2030. José María García, como empresario, como desde el punto de vista de un empresario, esto no sería a lo mejor empezar, a ver quién le pone el cascabel al gato, se podría denominar, pero el que entre primero y cuando ya se empieza a ver movimiento, eso llevaría una sinergia al final de llevar y decir, ah, pues mira, cuando se empieza a construir la primera vivienda para jóvenes, cuando se empieza a reconstruir el primer solar que veamos que a lo mejor ya se empieza a dar, ¿puede llevar ya aparejada la llegada del resto de inversión? Bueno, yo pienso que tiene que ser poco a poco, además, yo difiero un poco del compañero David porque creo que no es el centro histórico lo que se va a rehabilitar, sino el casco histórico. Estamos hablando de la parte alta de Lorca y la parte antigua de Lorca, pero el centro de hoy día de la avenida Juan Carlos I, de los aledaños, yo eso sí que es lo que yo considero centro y, por ejemplo, el casino, donde está el casino, pues yo lo considero más centro histórico y lo que se quiere rehabilitar precisamente es de ahí para arriba, o sea, todas las viviendas estas que están en un estado paupérrimo, que están horribles, horrendas, y darle vida y contenido a toda esa zona. Pero es que el error está en confundir el término. Sí, pero yo creo que lo estás confundiendo. No, 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 perdona, perdona, te estoy hablando de una de las mayores especialistas en centros históricos de Europa. Sí, sí. Te estoy diciendo, no lo digo yo, te estoy diciendo, o sea, y eso es una de mis formaciones del doctorado. Pero es un poco semántica lo que yo diferí. No, 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 para nada. Ahora, te puedo recomendar algunas publicaciones de esta señora que te van a encantar. Pero bueno, yo me centro en los estudios que se han hecho siempre desde las asociaciones empresariales, que han sido, antes lo he dicho más o menos, pero no, no, habían sido 14 estudios antes de este estudio que se ha hecho este último, que ha sido pagado por la comunidad autónoma, y en los 14 lo que se pretende es darle vida a toda esa parte de la falda del castillo, darle vida y dar contenido. O sea, meter ahí edificaciones como puede ser el Palacio de Justicia, darle contenido a las casas que solo les queda la fachada de hacer algo, de quitarle los impuestos, de además todo lo que es el plan de ordenación, el PEPRI de toda esa zona, que es una zona concreta, suavizar un poco las medidas, que ya el ayuntamiento está empezando. El otro día se aprobó el plan de ruidos y bueno, pues parece ser que ya es un poco más permisivo, ya no es como antes que no se permitía nada en esa zona, pues ya se pueden hacer ahí algún tipo de establecimientos comerciales sin necesidad de tener chimeneas y como es en el centro, y de lo que se trata es de darle vida a toda esa zona con otras pues eso, infraestructuras que hagan que la gente circule por allí y que haya vida. El ayuntamiento está allí en medio y bueno, le da muchísima vida a las concejalías, el casino, todas esas cosas y promocionar y subvencionar a los pisos que se deban de construir ahí. Un constructor no se pone a construir un piso ahí porque no es rentable, porque después no lo compra nadie y además tienen un problema gravísimo de aparcamiento porque a la gente le gusta tener las casas con el coche debajo para que cuando van a la compra, pues tú descargas en tu cochera y subes tu compra a tu casa y claro, allí es muy difícil, por no decir que te encuentres con restos arqueológicos en donde se va a hacer la vivienda, que entonces te paran la obra cinco años. Entonces, todos esos temas pues habrá que suavizarlos y habrá que, si se encuentra algo, pues hacer un enterramiento cuidando muy bien, pero habrá que promocionar que se hagan viviendas, eso es lo principal y que los bajos comerciales tengan una ordenanza que se puedan instalar las empresas ahí. Subilor, era una de las ideas también de que la empresa municipal Subilor se encargara también precisamente de lo que es vivienda joven y sobre todo ofrecer espacios en el centro de la ciudad. Manuel. Bueno, yo creo que el ayuntamiento está apostando últimamente por el casco histórico y están adoptando medidas que yo creo que favorecen la posible instalación de algún tipo de negocio así como de viviendas, pues flexibilizando un poco ciertas normas que había muy rígidas y que ahora se han suavizado y que pueden ayudar a que más empresarios o personas se interese por montar negocios y darle vida al casco histórico. Contamos con el ayuntamiento que está en el casco histórico, contamos con las instalaciones del Colegio de Abogados, está la Cámara de Comercio. Bueno, si ahora sale adelante, como parece ser que ya está presupuestado y que va a salir lo del Palacio de Justicia, pues también va en el casco histórico. Todo esto le da vida. Pero hay un edificio que yo quería resaltarlo, que está en la corredera y para mí el casco histórico empieza en la corredera, que es el antiguo edificio de la Cámara Agraria, que se rehabilitó su fachada en el interior, los muros, etcétera, pero está sin terminar, no está terminado. Y teniendo en cuenta que Lorca siempre fue un municipio eminentemente agrícola y ganadero y que ese edificio fue construido, pagado por los agricultores de la época, que pusieron cantidades a escote. Es decir, cada agricultor puso una cantidad que fueron ingresándola en una cuenta bancaria y al final, con dinero de los agricultores y los ganaderos, se construyó el edificio y que siempre ha estado prácticamente al servicio del campo. Es decir, todos recordamos que, además de la Cámara Agraria, pues ahí estuvo donde estuvo la Seguridad Social, que cobraban los cupones de la Seguridad Social Agraria. Estuvo la Lonja Agropecuaria del Segura. Es decir, ha sido un edificio que siempre estuvo dándole servicio al campo. Bueno, pues teniendo en cuenta la cantidad de antigüedades que tenemos en nuestro municipio, podía hacerse un museo donde todas estas cosas que tienden a perderse y que es un patrimonio nuestro, de Lorca, pudiera estar… Hay un proyecto para que… Hay proyectos de instalación… Sí, un museo de… Ah, ¿pero museo? Sí, sí, va a ser sede del Gobierno Regional, pero incluyendo un museo. Cuando tiene que estar vinculado a lo agrario, lleva una parte dedicada a un museo, pero creo que es más vinculado a… Pero también algo de oficinas, o sea, habían pensado también traer oficinas, ¿no? Sí, sí, una sede del Gobierno Regional. Sí, sí, oficina de Gobierno Regional. Sí, una sede del Gobierno Regional, sí, pero yo de museo ni he leído ni he escuchado nada, museo agrícola, ganadero y del agua. Es que iba a vincular al agua, va precisamente a vincular al agua, lo que está anunciado, sí. Bueno, pues yo me encantaría que hubiera un proyecto y que esa, si no la totalidad del espacio, porque tiene tres plantas, una parte se dedicara a un museo de este tipo. A lo que me refería también anteriormente con la pregunta que le decía a José María García, David, era en el tema de, por ejemplo, ponerse inmediatamente, que me imagino que también está dentro de las medidas que se iban a tomar parte y que se iban a actuar por medio del plan director. Pero inmediatamente hacer ya una memoria de decir, a ver, los terrenos que hay aquí vacíos para poder instalar un nuevo hotel o para hacer hostales o ya viviendas directamente en las que dentro de las viviendas habrá posrangos, unas que estarán peor, otras estarán mejor, unas se pueden rehabilitar. A lo que me refiero es que rápidamente hacer como una memoria y decir, aquí, aquí, aquí ya se puede actuar. Pero ya se puede actuar, ya. No dejarlo todo para esperar, tanto la más dificultosa o la que más protección pueda tener a... Pero que todo eso está hecho ya. O sea, todo eso está hecho ya. Todo eso está hecho y está en la mesa de la Dirección General de Cultura. En este caso, Carmen Martínez Ríos, la técnico que ha llevado el tema, que es la famosa actualización del PEPRI, a través del famoso PEPRI, que se llama ahora, en el que ya están los edificios que hay que proteger, el grado en el que tienen que estar protegidos, en base a ese documento extraordinario, que lógicamente es desfasado porque han pasado muchos años, pero extraordinarios que hizo en su momento, Simón Algerro. Con lo cual, todo eso está allá. Bueno, y la Concejalía de Cultura... No, de Cultura no. La Concejalía que se creó, que se llamaba Concejalía del Casco Histórico, que simplemente se dedicó a catalogar todos los inmuebles del Casco Histórico. Pero es que eso ya estaba hecho. Eso está hecho. Eso fue en la anterior legislatura. Claro, ahora mismo eso está aprobado provisionalmente, pero no sé si está aprobado definitivamente, pero eso está en marcha. Pero yo sí que quiero comentar una cosa. Ha dicho antes dónde empieza el Centro Histórico de Lorca. Empieza en López-Gitbert. El sector 2 empieza en López-Gitbert. Y parte... ¿Y el Teatro Guerra no entra? Sí, sí, porque coge la margen de la calle. Coge la margen de la calle también, ¿vale? Digamos que la línea está entre Juan Carlos I y López-Gitbert, lo que es la línea. Pero López-Gitbert es la última vía que se incluye dentro del Centro Histórico, en este caso, el sector 2. Y por lo que estábamos hablando. En 2017 estuvieron unos técnicos de la Unión Europea, capitaneados, y los trajo Cristina Gutiérrez Cortines, caderática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, aparte de su vertiente política. No hay que olvidar que es caderática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, aunque ahora ya, lógicamente, esté jubilada. Y recuerdo cuando miraron esos técnicos cómo diferenciaban Centro Histórico de Ciudad Histórica. Ojo, porque ellos decían que toda la ciudad de Lorca era histórica. Y lo fundamental es una cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando se hacen los edificios que hay a la otra margen de la avenida de Juan Carlos, donde están las columnas, se obliga el retranqueo para no romper las vistas del Castillo, las vistas de la Torre Alfonsina. Lógicamente, toda la ciudad está condicionada por esas vistas, a los BIC, a las torres de la colegiata, los brillos de las fachadas, todo eso está en la legislación. Y por eso, Lorca es una ciudad histórica toda. Aunque el centro histórico se inicie, como digo, en esa calle López-Gibbe. Tema del casco histórico. Prioridad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de aquí a 2030, 31 millones de euros y todo ese impacto y toda esa inversión que se espera hacer para recuperar el centro de la ciudad. Cambiamos de asunto. Hoy también hemos conocido por medio del Boletín Oficial de la Comunidad Europea, el que la Unión Europea ha anunciado las obras del ramal de Águilas y de la estación de la Ave de Lorca por valor de 345 millones de euros, tanto el ramal como la estación de la Ave. Bueno, una licitación de los tramos que esperan que se finalicen. Lo voy a comentar, para no equivocarme, era aproximadamente para 2026. Se espera que pueda estar ya. Y luego la estación de San Diego también para cercanías entrará antes de en servicio. Buena noticia. Ha catalogado el alcalde de la ciudad. Ayer también Ángel Meca, el concejal del Partido Popular, venía a indicar como que las obras se estaban llevando como un poco de pollo sin cabeza, como que se estaban haciendo muchos tramos, como que se estaban licitando muchos tramos, pero que la adjudicación de las vías todavía no estaba en marcha, por lo que el Ave no iba a llegar a Lorca hasta 2030. Bueno, yo no voy a entrar en peleas políticas porque no es lo mío. Para mí son realidades lo que cuenta y a mí todas estas críticas me parecen, yo que sé, que sobran. Estamos caras unas elecciones y, claro, pues cada partido está vendiendo lo suyo. Desde luego es subnotición el tema de la publicación en el boletín oficial de la Unión Europea de que ya está pendiente de licitación. Ojo, o sea, pero ya el dinero está puesto encima de la mesa. Y entonces esto es una noticia extraordinaria. En un principio se habló de que se iban a terminar todas las obras para el año 2026. Lógicamente aquí quien más aprieta y por lo que este proyecto se está apretando tantísimo es porque Almería quiere que el Ave llegue pronto y que llegue lo antes posible. Si fuera por Lorca yo creo que tardaría más tiempo. Pero creo que eso va a acelerar muchísimo todo lo que es el soterramiento y todo lo que son las vías. Pero aún falta muchísimo, falta el proyecto. Yo he hecho en falta una mayor claridad de presentación de este proyecto. Yo ahora aquí mismo quiero reivindicar este oscurantismo que hay sobre el proyecto de estos que se ha colgado. Yo he intentado, el otro día, hace un rato, fuera de micrófono, David me comentaba que había mirado de Adif un poco el proyecto. Yo lo he visto en la página de Lorca.es que viene lo que es todo el proyecto de soterramiento. O no proyecto, viene lo que es un boceto de lo que puede ser el anteproyecto. Y entonces creo que todo eso sí que es verdad que hay que agilizarlo. Y ya está siendo tarde para que alguien de Adif haga una reunión y por lo menos a la ciudadanía de Lorca nos expongan cómo va a ser, qué cotas va a llevar de soterramiento, qué plazos hay y dónde empieza y dónde acaba. Y todo eso yo creo que ya se va echando en falta porque de momento sí se va a licitar, se va a hacer el proyecto, pero proyecto como tal no hay hecho todavía. Está todavía por hacer por Adif. Lo que se ha aprobado ahora precisamente es eso, que se haga el proyecto y se liciten las obras. Eso es una gran noticia que se haga ya, pero puede suponer años. Bueno, pues el Ministerio se ha marcado esa fecha, como decimos, 2026. Incluso también los trabajos en el apeadero de San Diego comenzarán en breve para luego ya continuar lo que es la conexión con Almería, como bien decía José María García. Manuel Soler, 345 millones de euros. Estamos viendo ya tramos del viaducto, que ya se están trabajando en ellos. Se están viendo diferentes tramos también entre Murcia y lo que es Lorca. Lorca-Bulpí, la conexión el ramal con Águilas. Bueno, fechas sobre todo. En primer lugar, me sorprende esta rueda de prensa del Partido Popular criticando que va muy lento la obra, que no lleva dirección, que esto veremos saber cuántísimos años van a transcurrir, etcétera, etcétera. Y al día siguiente, el diario oficial de la Unión Europea publica el proyecto de integración del AVE en Lorca y el proyecto de Lorca-Aila, ¿no?, por esa cifra de 345 millones. Bueno, pues tenemos que resaltar que la cifra que supone el proyecto de la integración del AVE en Lorca son 304 millones, incluyendo la estación soterrada. Por lo tanto, no sé aquí qué es lo que ocurre, no sé si es que en política vale todo o si es que lo que se tiene es mala información, pero la verdad es que no concuerda las cosas que escuchas por un lado y luego escuchas o lees por otro. Yo creo que debemos de reconocer, o se puede reconocer, porque yo lo he vivido durante muchos años, que cada vez que ha habido un gobierno del Partido Socialista, las obras del AVE se les ha dado mejor ritmo y he visto cómo se desarrolla, y lo estamos viendo esta legislatura. En legislaturas anteriores yo veía, pues no sé, lo que era el tramo, por ejemplo, de Lorca hasta Almería, pues una cantidad de túneles tapiados con ladrillos, obras totalmente paradas, y a mí me parece que se les está dando un empujón importante y que, bueno, eso se puede criticar, pero realmente lo que me gustaría es que pudieran decir qué inversiones se han hecho en otras legislaturas, y yo creo que en esta se está trabajando seriamente y desde luego yo tengo que resaltar el viaducto que se está haciendo a su paso por la pedanía de Tercia, que era impensable para los ciudadanos de Tercia y que creo que es una obra importante que no deja dividida la pedanía y que le iban a poner ahí una montaña de tierra y que se quedaba totalmente partida con viviendas que había que derribarlas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que la marcha de las obras es razonable, ponerle fecha, no lo sé, no tenemos claro qué cosas van a ocurrir, qué nos depara el futuro. Lo que tenemos claro es que ahora mismo van a un buen ritmo, que la estación en Lorca será soterrada, como queríamos y como se estaba pidiendo, quizás el soterramiento no es todo lo que nos hubiera gustado, porque se pedían entre 4 y 5 kilómetros y al final se ha quedado en poco más de la mitad. 2,9, pero bueno, ya me hubiera gustado que hubieran sido lo último que se barajaba, creo que eran 4,2 y bueno, eso hubiera sido más razonable. Pero bueno, si no se ha podido conseguir un mayor soterramiento, pues bienvenido sea el que hay, el disparate hubiera sido que cruzara el AVE en superficie por la ciudad. Sé que hay otros proyectos, otras peticiones, que lo que intentaban era que el proyecto fuera por el centro de la huerta. Bueno, eso sí que me parece un disparate, porque el AVE tiene que ir más o menos en línea recta. No puede ir haciendo curvas, ¿no? Como todos entendemos, pues cuántas viviendas, cuántas naves, etcétera, y qué desastre se hubiera hecho en la parte de la huerta más cercana a la ciudad que por donde cruzaría. Por supuesto, este proyecto entiendo que es el menos malo de lo que se podía hacer y creo que va a un ritmo adecuado. Pues las obras se licitarían durante 2023 y que los trabajos, como estamos comentando, se ejecutarían entre 2024 y 2026 aproximadamente. Son las fechas, 2,9 kilómetros de tramo soterrado en el centro de la ciudad y un plazo de ejecución de 32 meses para los trabajos. David Torred de la Caza, que le gusta más el tema técnico y que está ahí integrando, yo creo que está viendo algún plano o algo, lo voy a ir trabajando y moviendo el móvil, pero sobre todo lo importante que estábamos resaltando también anteriormente es que la estación de San Diego no quedaría donde está, sino que se tendría que ir un poquito más al norte, más a lo que es la entrada de la ciudad, David, y que en el momento en el que el tramo finalizado hasta San Diego esté finalizado, valga la redundancia, no habrá que esperar a que finalicen las obras del centro de la ciudad de Soterramiento, sino que ya el tránsito ferroviario se podría ya poner en luz verde. Vale, sí, precisamente, yo, por lo que estoy diciendo, ya no sé si lo he dicho en micrófono cerrado o lo he dicho ya en antena, pero estoy siguiendo bastante el tema, pero porque, no sé, es un tema que me interesa. Y sigo los informes que van saliendo trimestrales por parte del Corredor Mediterráneo, sigo todas las publicaciones que hace ADIP, ya no solo en redes sociales, sino también a través de su página web, y, lógicamente, veo con especial cariño las que están vinculadas a nuestra ciudad, porque, lógicamente, es nuestro futuro. El proyecto salió en 2021, lo sacaron a licitación, lo que es el proyecto en sí, en abril de 2021. El proyecto ya se sabe exactamente cómo va a ser, eso está ahí. El proyecto está acordado, pero no es proyecto. No, no, sí, 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 es proyecto. De hecho, no se podría licitar la obra si no estuviera proyecto. El proyecto está, se encargó en abril de 2021, y el proyecto existe ya, y se sabe exactamente dónde va todo. Por eso, también ADIP ha anunciado que va a empezar en breve la construcción de la nueva estación de San Diego, que va, como bien has dicho, 300 metros más al norte, precisamente porque la depresión del ave que pasa por debajo del río Valentín y que era su terrada, como bien ha dicho también Manolo, ojalá un poquito más, pero bueno. Empieza ahí en San Diego, y saldría por el Anacaicedo, aproximadamente. Claro, empieza lo que es la depresión, y esa parte va, lógicamente, va trincherada, hasta que ya va completamente cubierta, en el primer tramo, paralela a la ronda exterior. Entonces, esa estación, en superficie, la de San Diego irá en superficie, y es una estación nueva completamente, estará, que no es una pegadera, estará más al norte, presidente, porque la intención es que permita la recepción del tráfico ferroviario, y de hecho, ADIP ha anunciado, tanto que será válida, tanto para cercanías como para AVE. Y además, quiero destacar una cosa. Yo soy partidario, yo soy partidario, y lo he dicho más de una vez públicamente, de que la estación de la AVE no esté en su tuyena, precisamente porque no hay espacio para crear la gran estación que Lorca necesita, y que, además, esté equivalable a otras ciudades de 100.000 habitantes del resto de España. Bueno, algunas son capitales de provincia, otras no lo son, pero en torno a los 100.000 habitantes, todas tienen una playa de vías que va entre 6 y 8 vías, y en Lorca se va a quedar en 4. Vale. Dicho esto, todos sabemos cómo funciona esta infraestructura, las infraestructuras nunca son definitivas, los proyectos que se plantean no son definitivos, de hecho, acaban de licitar la actualización, la enésima actualización de la estación de Barcelona-Sanco por 26 millones de euros, acaban también de presentar la nueva estación de Chamartín, que lleva una playa de vías, que eso es monumental, pero claro, quieren que sea el gran nudo logístico de toda España, por eso el cambio de los AVE que salen de Murcia actualmente, no mueren en Atocha, sino en Chamartín, entiendo que para nosotros es un problema, porque son 20 minutos más de trayecto, 15 minutos más de trayecto, pero de hecho tuve la oportunidad de verlo, en una estación que hoy día Chamartín está, que se cae a trozos, pero bueno, hay un gran proyecto para hacer una gran estación ahí, con lo cual, no significa que finalmente la estación central, tanto de AVE como de cercanías, sea la de Suduyena o sea la de San Diego, no nos engañemos, la estación no tiene nada especial para ser de AVE o ser de cercanías, la estación, las vías son las que tienen que estar preparadas para recibir los trenes, las vías van a estarlo porque tienen que pasar los trenes obviamente, y la única diferencia entre el AVE y el resto de trenes, es que el AVE tiene que pasar un control de seguridad, y un escáner que no pasas en el resto de servicios ferroviarios, con lo cual, como digo, bienvenida sea por supuesto esta nueva noticia, lógicamente el soterramiento no se va a hacer de un día para otro, aunque ya se licite y empiece en la obra, porque es una obra muy compleja, algo surgía seguro, y especialmente al paso por el Guadalentín, porque todos sabemos que el Guadalentín es un río traicionero, lo ha sido históricamente para muchísimas cosas, y todo lo que se ha hecho alrededor de él siempre ha dado alguna sorpresa, pero bueno, si podemos recuperar el tráfico ferroviario de San Diego con relativa prontitud, sabemos que el tren va muy avanzado, sí que es verdad que aquí el gran problema no está en Lorca, el gran problema para que el tren llegue a Lorca pronto está en Totana, en Totana porque ahora mismo está en obras todo el tramo que viene desde Murcia hasta la ciudad de Lorca, exceptuando la integración a su paso por el municipio de Totana, son unos 17 kilómetros, quiero recordar, la construcción de la nueva estación, pero el gran problema es que ese proyecto es el punto más retrasado de todo lo que es la línea Murcia-Lorca. Murcia-Lorca. Sí, un apunte para cambiar este asunto. Un apunte. Sí. Vamos a ver, en relación a lo que decía José María de los proyectos, lo que se ha publicado… Es la adjudicación. La licitación de la obra. Es los dos proyectos, los dos proyectos, uno que es la integración del AVE con Lorca y la conexión con Águilas. Sí. Dos proyectos. Que no hemos dicho nada… Y que están cuantificados en 345 millones de euros. Sí, el proyecto… De los cuales 304 millones con 400.000 euros corresponde al de Lorca. Y el resto, hasta 345… 39,6 millones de euros concretamente para el de Águilas. Un proyecto no vale 300 millones de euros. Es la obra. No, es la obra. Es la adjudicación. Pero el proyecto salió licitado en abril de 2021. Ahora mismo ya lo que está adjudicado es la obra. Pero junto con el proyecto definitivo, que por cierto todavía no tiene ni siquiera el permiso de Confederación Hidrográfica. Porque todavía no saben exacta la cota que tienen que… A dónde tienen que ir. Se habla de unos 25 metros porque… Si no, si el río va a dar una sorpresa. Porque tiene que pasar por debajo del río y del trasvase. Y entonces la bajada todavía no está aprobada por Confederación Hidrográfica. Con lo cual ese proyecto se tiene que hacer y el dinero desde luego es para la obra, no va a ser para solo la… Está claro que hay el coche de la obra. Claro. Una licitación oficial que se espera que se produzca en el mes de junio con lo que la adjudicación de las obras podría tener lugar este mismo año. Que es lo que hemos comentado anteriormente. En 2020, la adjudicación de las obras, la licitación… Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ser bien pensados. Bueno, cogemos aquí en su venda después. Tema de AVE, que también lo hemos analizado. La llegada del AVE, que estamos deseosos y ansiosos de estar conectados ya, sobre todo por ferrocarril. Camemos de asunto, Manuel Soler. Se ha dado a conocer la lista de candidatos, la lista de Partido Socialista, de cara a las elecciones del 28M. Sensaciones, una lista continuista en la que Dios José Mateo, sobre todo, resaltaba el que la gente que ha estado trabajando con él, la gente que, sobre todo en esta época de pandemia, ha estado arrimando el hombro, pues quería darle también su apoyo y confianza. Bueno, yo creo que es una lista continuista. De hecho, pues si están en el Gobierno solamente una legislatura, cuatro años, pues se entiende que la mayoría de los concejales y concejales, o al menos los que se considera que lo han hecho bien, pues que deberían de continuar. En este caso, pues solamente hay un concejal que no va a continuar por decisión propia, porque me consta, me informó en una conversación que tuve con él, que le había comunicado al alcalde que su intención de no continuar en política. Antonio Navarro. Antonio Navarro, que lo había comentado. Bueno, política activa, dice que va a seguir en el PSOE a tope. Bueno, vale, pero en política no estaba interesado en ir en las listas nuevamente y seguir de concejal en el caso de que hubiese salido. Bueno, pues se va a dedicar a su actividad, que tiene una empresa y tal, y continuará. Por lo tanto, yo ahí veo dos nuevos fichajes, los demás son los que ya conocemos, concejales y concejalas de los que ya conocemos. Tengo que pronunciarme a favor de un fichaje que lo conozco y me parece una persona formidable, que se llama Juan Carlos Ruiz, es químico, y, bueno, está muy relacionado con el sector agroalimentario por su cuestión laboral, que trabaja en una empresa agroalimentaria y, vamos, es una excelente persona y creo que ahí, digo, José ha hecho un muy buen fichaje. Por lo tanto, yo creo que parece lógico que personas que llevan cuatro años en la gestión, pues que puedan continuar al menos otros cuatro años más. No soy partidario de que la gente se eternice en los cargos, es decir, y mucho menos que se haga de la política una profesión. Es decir, para mí un tiempo prudencial, pues pueden ser como mucho tres legislaturas y a partir de ahí o se cambia de sitio o se va uno a su trabajo habitual. Pero entiendo que es una buena lista y que, bueno, pues por los sondeos, las encuestas que se han hecho, etcétera, pues parece que hay posibilidades de que… Ahí tenemos a Juan Carlos, el que yo decía hace un momento. Parece que hay posibilidades de que vuelva a repetir Diego José como alcalde, pero bueno, eso tendrán que decirlo los votantes y cuando se haya hecho el recuento nos enteraremos. Juan Carlos Segura, el que fuera presidente de la Plataforma de Afectados por los Terremotos, que personalmente es verdad que creo que es una muy buena incorporación para el Partido Socialista, una persona que conoce muy bien lo que es la barriada de la Viña, una persona sobre todo ya por ese carácter cercano y por ese carácter que ha tenido de ayudar y de prestar todo lo que ha estado en su mano a los danificados por los terremotos del 11M, una persona muy cercana y una persona que yo creo que ahí es verdad que ha estado muy acertado, Diego José Mateos. Y otra novedad en el posto número 11, Miguel Ángel Clemente Miñarro, que es otro de los integrantes de los nuevos, porque el resto, como bien dice Manuel Soler, pues son dentro de los 10, 11, 12 primeros, son los mismos, incluso repiten puestos la mayoría de ellos. David Orredo de la Caza, sensaciones de lo que es la lista del Partido Socialista y como decía, la igualdad máxima que hay, las sensaciones que empezamos ya a tener a dos meses en vista de las elecciones. Bueno, yo creo que la lista que ha presentado el actual alcalde, pues sí, estoy de acuerdo, que es bastante continuista claramente. Ha movido el orden de la prelación, con lo cual eso también significa movimientos de… Podemos entenderlo, algunos lo entenderían como confianza, yo también creo que se podría entender como claras alusiones, tiene claros guiños también a los sectores dentro del propio partido. Estamos hablando que han subido puestos algunas figuras, digamos, más a la izquierda dentro del PSOE, como son José Ángel o son Irene Jódar, cómo mantienen una posición de fuerza Isabel Casalduero como número 2, claramente, ahora porque ya la figura del vicealcalde no existe, pero claramente sería la vicealcaldesa en este gobierno actual. Y luego, pues también esa presencia de ese sector. No digo más conservador, porque no es tampoco la palabra o el adjetivo que creo que pueda definirlo, pero sí más garantes de la tradición, de ese alma más lorquina, que creo que representan, en este caso, por ejemplo, José Luis Guillén o Nines Mazuecos, que además creo que cualquiera de los cuatro, especialmente José Ángel, Isabel, Nines y José Luis, creo que todos han demostrado ser personas muy fuertes dentro del gobierno actual y creo a mí que hay personas que han hecho un trabajo muy grande. Nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar mucho, lógicamente, con Nines y con Isabel y la verdad es que son trabajadores incansables. Que creo que también eso es lo que le ha demandado el alcalde, ese compromiso continuo de trabajo. Lorca ha cambiado en muchas cosas, positivamente, hay muchas cosas por hacer, por supuesto, y bueno, vamos a ver la ciudadanía lo que opina. Lógicamente, al final lo importante es lo que los lorquinos digamos en la urna. Según con quién hables, pues a nivel de sondeos, pues es que casualmente hablas con el PSOE y les son favorables, hablas con el PP y les son favorables. Son favorables para unos y para otros, tanto para PP como para Partido Socialista, hablamos de que creo que sería mayoría absoluta, pero yo creo que tanto los dos partidos dentro de los sondeos, ellos saben que la clave puede estar en un concejal. Que puede haber una llave de un concejal que está moviéndose a derecha y a izquierda. Pero ese concejal, tú te das cuenta de una cosa. Porque ya no hay que pensar, perdona que te interrumpa, David, ya no hay que pensar en Partido Socialista y Partido Popular, creo que eso lo tenemos todos de acuerdo. Hay que pensar en unión de coaliciones, hay que pensar en Vox con lo que puede hacer con PP o PP con Vox y Izquierda Unida lo que puede hacer con PSOE y PSOE lo que puede hacer con Izquierda Unida. Claro, pero precisamente eso... Es que esa figura del vicealcalde que ahora ya ha desaparecido y ese concejal de Ciudadanos que, no sé, si hay a lo mejor alguna sorpresa, no creo que se pueda mantener, pero ahí creo que es donde va a estar la clave. Claro, pero tú piensa una cosa, la clave está no solo en eso, sino en el hecho de cómo aparecen esos concejales. Esos concejales le aparecen gracias a una ley que es la ley Donde, que es la que, vamos a ver, automáticamente a la lista más votada le va a dar un concejal más, automáticamente, porque la ley Donde es una jota. La lista más votada tiene un concejal más. Luego, el pequeño sale reforzado, el más pequeño de todos sale reforzado por el sistema Donde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que la lista más votada fuera el Partido Socialista y tuviera ese concejal extra. Resulta que tenemos en la otra punta de la ecuación, tendremos en principio, según todo apunta, izquierda unida. Vale, el siguiente dentro de la curva de la jota tendríamos a Vox. Si ese Vox tiene ese suelo que dicen que va a tener entre dos, tres, resulta que al final el gran perdedor ahí es el PP. Vámonos a la siguiente opción. Que el partido más votado sea el PP y gane ese concejal extra que le da a ser la lista más votada. Resulta que al final quedarían, supuestamente, según plantean, muy igualados el PSOE con el PP. Pero de esa manera no sumarían el PP con Vox. O sea, es que esto es más complejo de lo que parece. También tengo que decir una cosa. Estamos a tres meses de las elecciones. Eso es una eternidad. Una eternidad en política. O sea, ahora mismo, de hecho, hace 15 días vivimos un episodio que de una tranquilidad absoluta a nivel político en Lorca, pues más allá de lo referente lógico entre los dos grandes partidos, por la gestión, la no gestión, la visión, la forma de entender las cosas, pues nos encontramos con un terremoto político que yo creo que no había ocurrido nunca en la historia, por lo menos reciente, de Lorca. Con lo cual, vuelvo a decir, no solo es la irrupción de los partidos más pequeños o la importancia que puedan tener hoy, que antes no tenían, lo que antes hace dos legislaturas, tres legislaturas, estaba Izquierda Unida también y no tenía ese papel, ahora existen esos partidos tipo Vox que están ahí y que, lógicamente, tienen mucho que decir, pero no olvidemos que hay una cosa, o sea, no pensemos en un voto proporcional. Estamos hablando de un sistema que es el sistema don, que es el responsable de que a nivel nacional tengamos esos partidos independentistas, republicanos y demás, que estén haciendo esa puñeta, permíteme la expresión, para lo que es la gobernabilidad o al menos para la aprobación de las leyes como acabamos de ver ahora con la derrogación de la ley Mordaza, que dos partidos diminutos con una representación prácticamente mínima dentro del arco de las Cortes han podido tirar por tierra que ni siquiera empiece el trámite de la derogación de la ley. Con lo cual, no olvidemos, el sistema don tiene aquí muchísimo, muchísimo que decir sobre qué va a ocurrir mañana en la gobernabilidad de nuestra ciudad. Pues la lista presentada por el Partido Socialista, José María García, bueno, por añadir un poquito que el 11 es Miguel Ángel Clemente, el 12 es Lázaro Isabel Sánchez y el 13 es José Ignacio Pérez, 13 quedaría lo que es la mayoría absoluta. Valoración de la lista del Partido Socialista y qué estudios, empiezas tú en tu cabeza ya a hacer. Continuista total, total, total. Me parece un acierto el que Isabel Casalduero haya ido de segunda a espada porque creo que para mí es la mujer más válida que podía haber puesto en este sentido. Creo que va a suplir el puesto de vicealcalde con total éxito porque es una mujer que vale muchísimo. Yo siempre la he defendido no solo para Lorca, sino para otras instancias como puede ser el Gobierno regional. En fin, lo demás, pues yo es que veo, primero, que se han presentado demasiado pronto, pero bueno, es estrategia que el PSOE, cuando entra en el Gobierno, pues le pilla una pandemia, como ha ocurrido, tremenda, que la pandemia engloba dentro de su propio partido gobernando en España a Sánchez gobernando y entonces, pues de alguna manera, pues ha estado al abrigo de su propio partido y eso le ha beneficiado, han hecho las cosas bien porque han sido situaciones muy difíciles, una alerta general, un toque de queda general y entonces, pues eso ha hecho que el Partido Socialista decida poner a las mismas personas para continuar y porque yo creo que ni siquiera les ha dado tiempo de demostrar lo que pueden hacer en política y entonces han dicho, esta gente pues tiene que seguir porque lo están haciendo bien. Ha habido muchas cosas por hacer porque la pandemia les ha restado, pues eso, tiempo político. Me gustaría hacer una pequeña matización. La última, para finalizar. El hecho de que Podemos e Izquierda Unida se hayan puesto de acuerdo en ir juntos, que al parecer sí tienen el acuerdo ya más o menos realizado, le da la posibilidad de que los dos concejales que tienen los puedan mantener y eso es importante para conseguir la mayoría absoluta de los 13 concejales. De todas formas, hay algo que nos falta en esta ecuación. O sea, estamos analizando la lista del PSOE, pero hay que esperar a ver la lista del PP. Yo tengo una curiosidad tremenda porque no podemos hacer un análisis completo del todo sin saber qué va a presentar la competencia. Y más que en política local e incluso autonómica, en nuestra región tan pequeña, las personas tienen muchísimo efecto. Yo siempre digo lo mismo, el presidente de la comunidad autónoma no deja de ser, en una región tan pequeña como la nuestra, un macroalcalde. Porque es una región muy pequeñita. O sea, no estamos hablando de Andalucía, que la probabilidad de que un ciudadano conozca al presidente de la comunidad autónoma es bajísima. Pero aquí es muy probable encontrarte a Fernando, pues hombre, nosotros somos lorquinos, es más probable, ¿no? Pero un ciudadano de la región es más probable que se encuentre al presidente en un comercio, tomando un café o en cualquier evento. Es muy probable que lo conozca y tenga esa posibilidad de estar en regate corto. Con lo cual, creo que este tema es muy importante. Pero yo te voy a decir una cosa. Pienso sinceramente, ellos lo han hecho pensando, lo de la coalición de Podemos con Izquierda Unida, lo han hecho pensando en recoger los votos de esa izquierda radical que se pierde, se perdieron en las últimas elecciones, ellos piensan que lo van a recoger, creo que dijeron que eran unos mil votos o algo así, cuando me justificaban el tema. Pero creo sinceramente que ese voto tan radical y sin razón de Podemos, que lo están demostrando, que es un voto tan visceral y sin razón ninguna, no corresponde con el votante de Izquierda Unida, que es un votante mucho más sensato, digo a nivel Lorcan, a nivel Lorcan hablo. El votante de Izquierda Unida en Lorcan es mucho más sensato y mucho más pensado. Entonces creo que no acaba de ser una jugada completamente buena para Izquierda Unida. Quedan dos meses, dos meses y pico, casi tres, como bien acaba de comentar David Torres de Alcazar, durante los miércoles iremos analizando y conforme se vayan conociendo listas, lo que sí es cierto es que conocemos ya todos los que van a ser candidatos a la alcaldía, salvo, lo dejamos para próximos capítulos, pero Ciudadanos. Es el único que nos queda por saber quién va a ser cabeza de listas, si va a repetir Francisco Morales, si no va a repetir Francisco Morales, la pelota está en el tejado ahora mismo también de Ciudadanos a nivel regional. Él indicó hace bien poquito que sí, que él iba a mantener y que su intención era la de seguir siendo concejal de Ciudadanos y salir adelante en el ayuntamiento. Bueno, Manu Soler, amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Pues gracias a la tele comarcal, que estamos de vez en cuando aquí con mucho agrado. Echando una charla, claro que sí, parlamentando, parlamentarios. Muchísimas gracias, José María. Un placer, siempre. A seguir con el bajo par y con el doce. Palo. Como nos gusta el palito, el palito. David, muchísimas gracias a mí. A seguir llevando el nombre de la Semana Santa y el Lorca muy lejos. Y de la buena forma. Allá donde hay que llevarlo, claro que sí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por haber estado una noche más con todos nosotros. Próximo miércoles, próxima edición del Vértice con muchos más temas. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!